¡Cámonos! ¡Sei, sei, sei, right! Esta noche, esta noche, vamos a bailarlo todo todito, vamos a brindar con un jugo. Exactamente, hoy vamos a brindar con un jugo. Vamos a brindar con un jugo, porque... Que lluevan las papayas. ¡Papá! Tras, tras, tras y que lluevan... Con la fuente de la eterna juventud y de la gran sabiduría y toda la experiencia en la historia de la humanidad en ser rechazados o aceptados por las mujeres, vamos a dar, pues, nuestro punto de vista, ¿no? Básicamente nuestra experiencia en cómo salir de cacería. Exactamente, porque muchas veces, muchos de nosotros nos sentimos de alguna manera que dices ¿Cómo le llego? ¿Me va a decir que sí? ¿Me va a decir que no? I don't know, I don't know. Ahora sí que estos trucos nos han funcionado a nosotros, pero no quiere decir que te vayan a funcionar a ti. Pero está avalado por los expertos de la mismísima República Checa. Exactamente. Avaló todos nuestros trucos. Entonces, les vamos a enseñar un poquito, pues, cómo aventar ese anzuelo, ¿no? Cómo hacerlo. De alguna manera, yo digo que... Lejos de estar guapos y la madre. Lejos de estar guapos. Porque una persona que luce bien físicamente no tuvo nada que hacer más que nacer, ¿no? No hay mucho esfuerzo. Sí, o sea, se le facilita un poco más. Pero vaya, para personas que, digo, no eres tan agraciado a la vista. Exactamente. Tan agraciado a la vista, pero eres un gran muchacho, eres un gran cabrón. Eres un gran cabrón, tienes una gran personalidad. Que, número uno, si tienes una gran personalidad... ¿Pero qué? ¿Cómo es una gran personalidad? Pues depende, ¿no? O sea, puede haber... Debes tener una gracia. Puede haber un güey que dices, ok, pues, no es tan guapo, pero el vato es una verga bailando salsa. Exacto. Es una gracia, es una gracia. Una gracia fuera de la caja. Ajá, ¿y qué tal? O sea, las ves bailando y el güey lo hace excelente. O lo ves al otro vato y dices, mira, lo está todo trompudo, pero, ah, buenísimo para el saxofón que es. Ah, exacto. Y toca y de repente, pues, le puede llegar, este, pues, a endulzar al oído a una mujer por ese medio, ¿no? Exactamente. Igual una mora que no es tan agraciada, pues, resulta que es... Es voleibolista, es voleibolista. Ah, exacto. Es voleibolista. Es una gran para el voleibol o que escribe bien cabrón o es listísima la número uno para las matemáticas. Algo así que de repente, o sea, cuando estás como más chico, más morro, dices como, ay, es bueno para las matemáticas, es que chafa, nerd, luce. No, pero sí. Pero ya es grande y dices, ay, a la verga, si tienes su ciencia, jálese, pa' qué a mi favor. Exactamente. Siempre importa que tenga alguna gracia porque puedes estar guapísimo, puede que no tengas ninguna gracia. Es igual de interesante que uno lea a blanca sin cajeta. Esa perra mía. Exactamente, este, bien dice José José, hasta lo más dulce, empalaga. Decía, y vaya que es un dicho muy cierto. Y no importa, he escuchado a otro también que dice, no importa lo buena, lo deliciosa, lo mamacita que está, en algún lugar del mundo hay un cabrón que está hasta la perra madre de su mierda. Exactamente. Exactamente, estar chulo no te salva de muchas cosas, de muchas otras sí, pero de muchas no. Y ligar, o sea, ligar y estar chulo o chula no siempre son sinónimos, güey. No siempre son sinónimos. Puedes ser un cabrón que lo ves y dices, ay, este puto sí le saca un susto al miedo, dice mi mamá. Le saca un susto al miedo y es el güey que más verbo tiene. Sí, 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 o sea, este, por consecuente, para tener una gran personalidad, Paine, déjame te digo, tienes que ser un güey muy seguro. Un güey con mucha seguridad, este, si tú quieres llegarle a cualquier morra, principalmente si ya, ya viste la morrita, ¿no? Que está ahí formada en la cola de las tortillas, la ves y dices, ¿cómo le llego? Le quiero preguntar su número. Si no está seguro, pues no le vas a llegar, ¿verdad? Y la vas a pegar, y se le va a salir ahí una gracia. Y si va seguro... Menos es más, menos es más, siempre menos es más, es un gran tip. O sea, no llegues y le digas como, una flor para otra flor, la reina de los universos, no, 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 esa mierda. Porque lo clásico que hacen muchos es que se van por la onda literaria. Yo no digo que no enamore lo literario, no digo que no lo enamore. Pero hay muchos güeyes que una morra a veces quiere escuchar. ¿Qué chula estás? Eres una mamacita, quizá no quiere escuchar, no quiere... Respetuosamente, claro, obviamente. Ajá, claramente. No sé si vienes sola por las tortillas, si se las vas a llevar a tu marido, si se las vas a llevar a tus cinco hijos, o si se las vas a llevar a tu abuela que estás cuidando porque estás soltera. Y en caso de que estés soltera, pues igual podríamos... Me gustaría... Una bonita amistad. Exactamente, este, podrías pasarme tu número. Ah, cómo no, con mucho gusto. Que su defecto puede terminar en un coito. Con mucho gusto, se le paso mi número. Si llegas temeroso, ella va a decir, hay algo raro en este güey. Algo no me está cuadrando, es mucho misterio. I don't know, talk to my fucking hand. No va a querer hablar contigo, entonces la seguridad es muy importante, creo yo. Sí, es clave también, exactamente. Respeto, güey, es súper fácil. O sea, el respeto es otra de las cualidades que... O sea, no sé si las caras son las nalgas esperando como que... Ah, mamacito, nada, tu madre, pendejo, eso es para pendejo. Las cosas se ganan. Porque son lo que son, son lo que son, son lo que son, son lo que agarran los culos, así nomás en la calle lo que son. Son lo que agarran los culos, así nomás en la calle lo que son, son lo que son, son lo que son, son lo que son, son los pendejos porque se salieron de la escuela. Salieron de la escuela, le vamos a brindar con un jugo. Vamos a brindar con un jugo. No quiero decir que la apariencia, ¿cómo se le dice? Pero ponte líneas. Ponte líneas, ponte líneas. Ok, tú dices, yo no me gusta vestirme de camisa, ni mucho menos. Ok, póngase su playerita, pero pues bien lavadita, ¿no? Se la lleva. Pero, ¿qué tal? O sea, ¿tú cómo te ligarías a una morra en el salón de clases? En el salón de clases, vaya que recuerdo muchas de mi preparatoria. Y ahorita recapitulo y digo, no mames, qué fácil hubiera sido llegarle a esta morra así. Yo sabía que a ti compraba dulces. Sí, un dulce es un gran detalle, exacto. Y es algo X, es un detalle que te da, este es un gran tip, para la morra que te gusta la morra en tu salón, alguna morra de la escuela vas y compras en la cafetería, lo que es una pendejada, unos panditas o algo así. Un detalle, un detalle. Un detalle, te llegas y se los das antes de la clase y le dices como, ah, mira, estaba en la cafetería, me acordé de ti, te compré unos dulces. Le pones una cartita, le pones un post-it. Te compras unos iguales para ti, exactamente, y ahí sí crean una relación, perrazo. Y ahí la morra ya después, un día que ve a los panditas, si tú le cuadras, o sea, ¿cómo vas a ver que le gustas bien, cabrón? Porque la morra, el día que te compra unos panditas, ya está en la bolsa, perrazo. Eso significa que ese arroz ya se coció. Y número dos, no hostigarla. Ah, si ya no le lleves ocho kilos de panditas, si a la primera ya no cuajo el... Otra cosa, o sea, no la hostigues, esto quiere decir que, ok, ya te hablaste de la conversación, ya tuviste tus primeros WhatsApp con la morra, ¿no? Y ya es de, buenas noches, ¿qué estás haciendo? Ja, ja, ¿qué comiste? ¿Cómo estás? ¿Bien? Tú también, yo, ja, ja. Exacto, cotorreo, cotorreo. Cotorreo, ping-pong, trata de que sea un ping-pong. Me responde, le respondo. Exactamente. Pum, pum, pum. Pero da igual. No le avientes ocho pelotas de vergaso, porque... Exactamente. Porque va a decir, a ver, a ver, este güey te ha orgido y quiere hacerme cosas. Exactamente. Entonces... Yo no sé qué intenciones traigan, muchachos. Exactamente, si ya de ella sale la iniciativa y te dice, oye, me gustaría ver una película, pero con la tele desconectada, calados, calados. Órale, cáigale. Pero ya es otra situación, digo, ya es cuando ya llevaste el ligue a un nivel un poquito más. Sí, exacto, como que, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, pues, ando aburrida. Ay, ¿qué pedo? Estoy yo aquí en la casa viendo una película, o sea, si quieres, pues, cálate, aquí hay espacio para alguien más. Ya la mamá te pone, no, como que si ya te pone un pedo, pues, ya, te dejas de inventarlo. Te dejas de mamar. Y esperas por la siguiente oportunidad. Si va a pasar, va a pasar y va a haber un par de oportunidades. Pues, no pasa nada en el proceso de ligue si dejas pasar un par de oportunidades. O sea, que lo intentas un poco y lo intentaste de manera incorrecta y te batearon, todavía hay esperanza. Porque eso es cuando ya después que andas con la morra, le dices, no mames, aquella vez que te tiré el pedo, y dices, me estoy estirando el pedo, no me di cuenta. No sé, o sea, de repente, si la morra va en tu salón, no estés todo el pinche rato volteando a verla, de que, joder, me guste. Imaginándote su boda, cabrón. Exactamente, nomás de repente, una miradita, una miradita, de repente un recadito se lo pasa a Ricardo, pásaselo, cómo no, Ricardo se lo pasa a Samanta y le llega la morrita y lo ve, y es un gran momento, ¿no? ¿Y qué dice el recadito? A ver, ¿qué pondría? Un corazoncito y que dijera, qué linda te ves hoy. Ah, puto, es algo sencillo, algo bonito, algo... ¿Sabes qué está chido siempre? Por ejemplo, que creo que es el equivalente como a los accesorios de güey. O sea, que como güey, a mí cuando me chelan la gorra se me hace chido, que me dicen, ah, qué chido está tu gorra. Sí, pero te hemos de acuerdo que en el salón no vas a llevar gorra. Ah, no, no se puede decir, en la universidad me hacen quitarme la puta gorra, ¿qué es esa mierda? Yo ya tenía 18 años, ya podía tomar mis decisiones. Pero bueno, o como güey le puedes decir a la morra, como, ah, qué chido están los zapatos que trajiste hoy. Sí, trata de, pues, que sea un detallito y, pues, primero lo primero, ¿no? Si ya de primero se dieron un revolucón, pues, bueno, ya. Tuviste la suerte, muchacho campeón, pero si no, pues, las cosas se van trabajando, ¿no? ¿En una fiesta cómo le llegarías a una morra? En una fiesta, depende, ¿no? Tú estás con tus compas y la chingada, y de repente se hace la bolita de güeyes, la bolita mixta, la bolita de los güeyes que ya están con sus morras hace años, y luego la bolita de las morras. Como si tú eres de los güeyes, estás viendo a las morras y ves que ya, Paulina te echó una mirada. Esto está comprobado, esto lo vi alguna vez en un documental de muchachos ligadores, de, este, no tan mundiales como nosotros. Los encanta perras. Entonces, este, esto está físicamente comprobado. No quiere decir que te vaya a funcionar a ti, porque, pues, depende mucho con la chispa que llegues, ¿no? No es la flecha, es el indio. Es el indio, exactamente. Pero dice que si, por un decir, tienes a dos morras, ¿no? Una güera y una morenita, y tú le quieres llegar a la morenita, cotorrea con la güera. O sea, estás cotorreando con las dos, pero estás haciendo enfases con la güera, este, automáticamente la otra morra va, este... Va a decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Va a ver, ajá, como, a ver, ¿qué está pasando? Se me está antojando a este muchacho. ¿Por qué no me está tirando el pedo si todos llegan y me tiran el pedo? Ah, porque el muchacho está haciendo, este, cevicheando la plática, ¿no? Cotorreas un ratito con ella, pero también con la otra, y de repente, pues, te comportas de alguna manera así. Yo lo vi, yo lo vi. Y combinado a esto, mi añadimiento, mi añadición, mi adición, mi adición, se dice adición, pendejo. Mi adición, porque este es un canal educativo, chingada madre, adición. Mi adición, a la moraleja de hablarle a la amiga, que igual puede... Puede funcionar, ¿por qué no? Pero también es no estar de puto buitre. Esa es otra, es otra. Porque ahí luego no falta el pendejo, porque está toda la fiesta de como, ah, sí, ah, y desesperado, suda, desesperación, amigo. La desesperación como los perros. Los perros huelen en el miedo, huelen en el miedo desde lejos, dice. Y la morra dice, no, veis esta mierda, entonces, en cambio, si tú llegas y nada más lees a la morra así como, algo encantador, ¿no? Le dices así como, ah, qué chido, que otorreas un poco, saludas, wea, bojaja, le tiras una broma, te vas, wea, de repente, de lejos, le tiras como otra mirada, en lo que el otro wey la está hartando, o sea, tú ves la cara de la morra como, ah, y el wey de que, no, sí, mira mi reloj, ahorita nos vamos a ir a mi coche con mi papá y la madre, y la morra nada más así con cara de ti, y volcas, y le das como una cara de que ahorita te voy a rescatar, todo tranquilo. Exacto, exacto. Y ya, después pasas. El vato se va al baño y aprovechas el momento, aprovechas la situación. Y le dices a la morra, te quedaba aquí como muy confundida, muy aburrida, muy, muy triste. ¿Qué te parece si, este, nos hacemos un poco para que todavía no apliques como, vamos a ir a otro lugar, porque eso no funciona. A lo mejor le dices como, oye, qué tal, mira, siéntate, nos echamos un cigarrito, o te cierro una que te tomas, una cuba, una chava, pasa el agua. Siempre para romper el hielo es que te tomas, ¿no? De alguna manera, este, digo, si tú todavía no tomas cerveza y estás, pues, en una fiesta de aguas frescas, ¿de qué quieres? ¿De pepino o de camote? Puros favores que te encantan, ¿verdad? Puros favores que le gustan al págini, pensé rápidamente en eso. Pero, este, pues, también, o sea, como es eso de tener sentido común, tú te das cuenta cuando le gustas a la morra, tú morra, te das cuenta cuando le gustas al wey, no hay necesidad de estar de loca tampoco, así como que, ah, sí, algo, soy morra, entonces, soy morra y dices, güey, como es wey, ah, güey, quiere coger todo el tiempo, entonces, o sea, no, no hay necesidad. Y me da like a todo también. No, sí, por ahí, por ejemplo, ya cuando te dan un tresme en corazón a seguidos... Sí, exacto, o que se meten a tu perfil de Instagram o de Facebook y dices, ¡Ah, cabrón, se aventaron dos seguidas! Ahí, ahí es un, ya, me estás enganchando. Exactamente. Echa la iniciativa tú, echa la iniciativa tú. Te da pena hablarle a una morra, este, si la morra nunca te habla, este, pues, ahí te vas a quedar. Si quieres tomar la iniciativa, pues, le tienes el zarpazo, ¿no? Exactamente. Un hola va a romper muchas fronteras Exactamente, el consejo principal Está en un par de huevos Exactamente, ve por la torta completa Y tírele el garrazo, no se me chicopale No se me chicopale, otra cosa que quiero Que recuerden Es de los perrazo Aquí abajo están apareciendo las redes sociales De Perrazo Clothing para que vayan y nos sigan Chequen nuestros productos porque están llegando Nuevos modelos El link de compra está apareciendo por aquí El link de compra está abajo Me voy a poner aquí Aquí están, entonces tenemos envíos También hay envíos internacionales Son un poco más caros, así que chequen Y antes de hacer sus órdenes Realicen así como, ah el envío me va a costar tantos sobres Me rifo, no me rifo Rifado, rifado, así que ya se lo saben, nos vemos para la próxima Suscríbanse a este canal, les recomendamos Activar la campanita Que está acá arriba Para que cuando llegue el nuevo video Los shotguns, pues lo puedas ver desde tu Tableta o dispositivo móvil ¿Qué tal me escuché, puto? Exactamente, y acuérdense de revisar nuestro Facebook Porque por ahí le tenemos una sorpresa Colima y Guadalajara Colima, Guadalajara Muy pendientes Que pues les vamos a llevar Pachanga, les vamos a llevar Rock and Roll, les vamos a llevar Hip Hop Me gusta el Hip Hop Me gusta el Funk Me gustan tus piernas Y bailar rock and roll Ay, que nos quieren parar Y que de lejos se les nota que no dejan de hablar Que si vendieron tantos discos a millones de fans Y yo cagándome de risa como siempre en un bar